José Rufino Reyes Ziancas Nació en Santo Domingo 15 de noviembre de 1835 Y es Rafael Reyes, un comerciante pobre detallista Y María Merced Ziancas Vivió durante mucho tiempo en una casa de la actual calle arzobispo, Nohuel Su formación fue autodidacta En 1885 participó como soldado en la tercera campaña de la independencia Estudió música con el director de la banda militar, Juan Bautista Alfonseca Aprendió varios instrumentos musicales, en especial violonchelo Entre sus obras se encuentra la composición de Mazuca Varses, pasos dobles y el himno de la República Dominicana También escribió música laica y religiosa En gran parte inédita debido a su comportamiento modesto Y poseer una fuerte autocrítica que le impidió darlas a conocer Más allá de unas pocas misas En 1882 llevó al pentagrama su himno con estrofas compuestas por César Nicolás Penchos, Francisco Enríquez y Carvajal, José Joaquín Pérez y Emilio Prudón Al año siguiente lo estrenó el 16 de agosto en la celebración del 20 aniversario de la restauración de la República Con letras de Emilio Prudón durante el acto lírico celebrado en la Logia de la Esperanza Volvió a ser interpretado en el homenaje a Juan Pablo Duarte Celebrado en el Teatro de la República con motivo de la llegada al país De los retos del patriota que fueron depositados en la Capilla de los Inmortales En el 1885 recibió la aceptación del público Cuando fue ejecutado por la banda militar del maestro Betánce en la Plaza de la Catedral Y su popularidad fue mayor en el cincuentenario de la República En el 1896 fue propuesto para himno nacional Durante el gobierno de Ulises Heró hubo una disputa periodística por el himno nacional que propuso eliminar la letra Lo que motivó a que el Congreso Nacional dictara la ley de aprobación del texto original completo Desconoce los motivos que impidieron que la ley fuera promulgada por Heró Murió el 31 de enero del año 1905 sin poder ver oficializado el himno Sus retos mortales fueron despedidos por la palabra de Federico Enrique En 1916 el Congreso Nacional hizo un nuevo intento sin resultados por oficializar el himno Lo que finalmente se logró el 3 de mayo de 1934 Por un mensaje enviado al Congreso por el dictador Rafael Leónidas Trujillo días más tarde El 30 de mayo se promulgó la ley número 700 Se consagró como himno nacional oficial de la República Dominicana Con puerto por José Reyes y letra de Emilio Cruz Don ¡Gracias por ver el video!